Todo lo que necesitas para que tu evento sea un acontecimiento. Impact Records Events, servicio de disco móvil con Music Light Party, estructura iluminada, decoración LED, pista de baile LED, show de luces inteligentes, cabezas móviles, humo, burbujas, neblina, confeti, proyección de video en Full HD para que compartas tus videos personalizados y nuestras mezclas en vivo. Staff calificado y DJ con la mejor música. O contamos con variedad de paquetes ajustándonos a tu presupuesto. Paquetes especiales para bodas cristianas. Llámanos ya al teléfono 6153 4370. 6153 4370. Music Light Party, disco móvil e Impact Records Events.